Me llamo Esteban. Me llamo Juan. Me llamo Carmen. La comida es guacamole. Guacamole es una salsa hecha de sal y otras especias cheles, tomates y guagates. Es una salsa muy sencilla por delicioso que es un muy popular apretivo olfato. Guacamole es muy salvo y bueno para ti. Está hecha de vitamin K que ayuda a prevenir la colgación de la sangre. Hay aproximadamente 15 calorías por las dos cacharradas de guacamole. El uso de guacamole trata de los tiempos de los aztecas, un grupo indígena que puebló gran parte de México. El origen de guacamole de la palabra viene de la azúcar de frase de azteca muyis que se traduce en salsa de azúcar. Este plato ha sido influenciado pero cultural de varias maneras. También hay algunos ingredientes en ciertas áreas de México. Esta cocina mexicana se remontan hasta arroja y es un empeño de su historia y su cultura. Me recortan los aguacatas por la mitad. Quitar la semilla. Cucharar el aguate de la cascara con ar en un tazón. Ok, vamos. En segundo lugar espero de tirar el aguacate. Rosé con el fuego de sal y limón. Los chiles varían individualmente en su picor. Entonces, empiezan con la mitad de un ají y añador. El guacamole hace un grado de picor desado. En tercer lugar cubre con envoltura de plástico directamente en la superficie del guacamole. Referente hasta que esté listo para servir. En tercer lugar cubre con el tomate picado con el guacamole. En el diro justo antes de servir. Un comentario. Por último, lego más claro todo junto y servir. Era un lado de chips. Todo eco, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!